¿Qué es eso? 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 Yo soy sustentible de pillar pronto Gente, gente en el edificio grande ¿En nuestro edificio? No, en el grande El techo Poca gente ha saltado, ¿eh? Sí Los veo están ahí, ¿dónde estás picando? ¿Dónde estás picando está? ¿Sí? Sí, está ahí detrás, lo he visto por la ventana ¡Arriba! Aquí, aquí ha saltado Me ha matado Está tocadísimo, eh, está un tiro ¿Dónde estás, Shori? Abajo Ayuda, ha saltado Y me ha matado Está un tiro, está un tiro Bueno Qué grande, tú ¿Queda otro? Tú, queda gente ahí He tirado uno Hay que ir ¿Cómo subimos? O salto o me remata Salta Salta, salta ¿Dónde? 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 Arriba Muerto Buenísimo, Arturo ¿Dónde estáis? Arriba Ehh, eh, eh ¿Y se puede cargar el burro? Estoy viendo ¿Y el Show? ¿Al Show lo han matado? Disparan al Jordi Disparan al Jordi ¿De dónde, Jordi? No sé Desde el sud, creo Desde el sur Ahora bajo, ahora bajo Me han destrozado, eh Vienen, están en la montaña Intento cubrir o... Bajo, eh, a por el Jordi Ven aquí, vete, vete de aquí Están construyendo ¿Construyes, Jordi? Sí, soy yo, soy yo Están viniendo, pero aún les falta un poco ¿Dónde están? 165 Tienen que subir por aquí Si no suben por la izquierda, tendrán altura Vale, estoy viendo que construyen Estoy bien subiendo por la izquierda Voy a por ellos por la montañita, eh Me la juego un poco Están aquí ¿Dónde? Allá abajo, en las escaleras de metal ¿Qué escaleras de metal? Le ha dos tiros en la cabeza, le he quitado el escudo 66, 66 ¿Tú cómo se hace para girar las escaleras? Me salen al revés Tirao Eh, tengo uno al lado Muerto ¿Los dos? Tú, no sé hacer esto, eh O sea, me he pegado una torta Si hay una torta No ¿Ni hoguera? Toma Tómate, ah, no Si no la quieres El otro no tenía nada Voy a ver si tengo hoguera Hay que irse, hay que irse Tú, tú, sí, 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 hay que irse ¿Tenéis trampa de salto? Yo tengo, yo tengo trampa de salto, subid ¿Va más rápido que nosotros o no? Estás muy atrás, el otro Ponte la trampa y corre Póntela y corre tú Ah, llevamos bien nosotros ¿Tenéis vendas? Nada, estamos todos tocados Tenemos opciones pequeñas solo A la izquierda hay un airdrop ¿Qué has dicho? ¿A la izquierda qué? Un airdrop Ah Ahí has escuchado a la izquierda Ahí has escuchado a la izquierda Hay un negro, tío Madre mía Hay un negro, ¿no? Que haya vendas ¿Quién dispara? El Jordi ¿Hay vendas? Tenía que hacer caer Tenía que hacer caer la airdrop Hay hoguera, hay hoguera, hay hoguera Corre, ponla, ponla Y hay sorbete Tómantelo tú Venid, venid aquí que hay otro airdrop Espera que me tomo el sorbete Estamos del sorbete Nos pegamos a la hoguera y vamos a la otra airdrop Hay un tío aquí Un tío aquí Espera que estoy en la otra punta ahora Vale, me ha visto eh ¿Dónde? ¿Dirección? Voy Justo en los que yo Delante mío Y hay unos tíos con una pedazo de construcción delante No para de construirme eh Tranqui, tranqui, llegamos Va para ti Te dispara a ti Jordi Le disparo yo a él, está huyendo Tengo minigun Dejadme rematarlo con la pipa Ostras, que hay otro allá arriba Hay otro allá arriba eh Tengo minigun, le disparan la base Son dos Son dos Se cae, se cae ¿Uno solo? Bien, bien Ahí se le da en la cabeza Dos tienen granadas también desde el fondo del todo Queda solo uno, ¿no? ¿O dos? Sí, voy a por él a saco Voy a retirar al otro Voy a retirar al otro Lo ha visto, lo ha visto Espérate Arturo, escondete Escondido Le he quitado toda la vida casi ¿Dónde está? Me tiró Corred, corred, corred No, no, no me remata Me he escondido, me he escondido Que alguien me salve y otro vaya a rematarle Remata Jordi Está detrás de eso Están solo Muerto Perfecto ¿Curaciones? ¿Algo? ¿Es pociones? ¿Alguna cosita? Sí, tengo una... Aquí hay poción grande Arturo, pilla la poción grande ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, voy Te tiro... Dos pequeñas Vale, vale, vale Uf Bueno, tú, pero me estáis... ¿Estáis yendo a la vida de la mía? Tú, Jordi, callate Vale ¡Tú hay que moverse, eh! Jordi, Jordi, ahora te doy una hoguera Ven, ven aquí Sí, tengo hoguera, tengo hoguera Pero ponemos primero una o la otra Sí Ahí dentro Perfecto Pon suelo Se necesita, se necesita suelo No, no me deja No me deja Pues... Ah, porque es irregular el suelo Otro pincillo Si la pongo arriba y estás abajo, ¿te cura? No creo... Ah, a lo mejor sí Bueno, ponla aquí ¡Hala! Yo vigilo desde arriba He puesto una ventanita aquí, Jordi Mira, arriba sí que te cura, eh, si pones escalera Estoy viendo una base a la izquierda Quedan... Cuatro Cuatro Juntos Vale, están ahí construyendo Vale, vámonos Pongo otra hoguera Pongo otra hoguera Eh, han pillado trampa de salto Le he quitado treinta ¿Dónde? ¿Dónde está? A uno a cientos cincuenta Gua, sí, está súper lejos Lo veo Lo veo Le tocó mientras volaba al cibo ¿Y los otros? Los otros a la izquierda Creo No sé si van juntos ¿Ese lo habéis pelado ya? No A ver si tiene una escopetilla digna Está ahí dentro ¿Dónde es? Ahí es donde disparo Vale, espera que tengo Ah, no, a la izquierda, a la izquierda ¿Eh? Uy, que... Te ha bloqueado Te ha bloqueado Te ha bloqueado Te ha bloqueado Hay otra aquí Maraveva Vale, muerto este Tuve escaleras Me he matado Vale Queda uno, eh Es delante ¿Dónde? Norte este Norte este Es un árbol Tiene bazooka Vale, lo veo Lo veo Lo he matado Lo he matado